Hola, ¿cómo están? ¿Qué son y cómo bajar los triglicéridos? Los triglicéridos son la forma de grasa más común en nuestro cuerpo, y sirven para proporcionar energía al organismo. Los triglicéridos, también llamados de, triacilglicéridos o, trigliceroles, son las principales grasas de nuestro organismo y componen la mayor parte de grasa de origen vegetal y animal. Los triglicéridos presentes en nuestro cuerpo pueden ser adquiridos a través de la alimentación, o producidos por nuestro propio organismo por medio del hígado. Los triglicéridos son importantes, pues sirven como reserva energética para los momentos de ayuno prolongado o alimentación insuficiente. Cuando hay un exceso de triglicéridos circulando en la sangre, damos el nombre de hipertrigliceridemia. Y bueno estimados amigos, ahora pasaremos a ver qué son los triglicéridos, luego pasaremos a ver los remedios naturales para los triglicéridos, y sin más preámbulos empecemos. 1. ¿Qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son la forma de grasa más común en nuestro cuerpo, y sirven para proporcionar energía al organismo. Cuando la cantidad de triglicéridos es elevada, estos son almacenados en los tejidos adiposos, tejidos grasosos, en caso de ser necesarios en un futuro. Cuando alguien desarrolla las típicas gorduras en el cuerpo, en zonas como el cuadril y el abdomen, en realidad está almacenando los triglicéridos que están en exceso. Los triglicéridos están presentes en varios alimentos comunes de nuestra dieta, pero la mayor parte suele ser producida por nuestro hígado. Cuando comemos carbohidratos en exceso, dulces, pastas, panes, etc., el hígado toma esos azúcares restantes y los transforma en triglicéridos, para que puedan ser almacenados en los tejidos adiposos, sirviendo así como reserva energética. Los triglicéridos viajan por la corriente sanguínea acoplados a una proteína llamada VLDL, una lipoproteína semejante al HDL y LDL, que transporta el colesterol por medio de la sangre. 2. Niveles sanguíneos de triglicéridos. Todo individuo con más de 20 años debe medir sus niveles de colesterol y triglicéridos por lo menos una vez cada 5 años. En relación a los niveles sanguíneos de triglicéridos, los clasificamos así. Normal. Por debajo de 150 miligramos, DL. Moderado. Entre 150 y 199 miligramos, DL. Muy alto. Mayor o igual a 500 miligramos, DL. 3. ¿Cuál es la causa de los triglicéridos altos? Los niveles de triglicéridos pueden elevarse por varios motivos. Algunas personas presentan alteraciones genéticas que predisponen a la hipertrigliceridemia, otras desarrollan triglicéridos altos secundariamente a una dieta hipercalórica, o a la presencia de determinadas enfermedades. Entre las condiciones que más frecuentemente provocan hipertrigliceridemia están. Obesidad. Diabetes mellitus, hipotiroidismo, insuficiencia renal crónica síndrome nefrótica. Dieta hipercalórica. Consumo excesivo de alcohol. Embarazo. El uso regular de algunos medicamentos también puede provocar un aumento de los triglicéridos. Tamoxiceno, corticoides, beta bloqueadores, propranolol, atenolol, carbedilol, bisoprolol, anticonceptivos. Ciclosporina. Antirretrovirales, isotretinoína. También existen algunas formas de hipertrigliceridemia familiar, que son alteraciones de origen genético, que hacen que el paciente produzca triglicéridos en exceso, independientemente de su dieta. En estos casos es posible que el paciente presente niveles graves de triglicéridos, a veces por encima de los 1000 milígramos de L. 4. Triglicéridos y colesterol. Al igual que los triglicéridos, el colesterol es una sustancia grasa que circula en la sangre. Sin embargo, el cuerpo utiliza los triglicéridos y el colesterol de manera diferente. Los triglicéridos son un tipo de combustible, producen la energía que las células consumen, mientras que el colesterol es necesario para la fabricación de sustancias fundamentales para el organismo como son las hormonas, y también es necesario para la permanente construcción de células del cuerpo. 5. Dieta y triglicéridos. Una dieta rica en grasas saturadas y carbohidratos es un importante factor de riesgo para la hipertrigliceridemia. Las personas con triglicéridos elevados deben evitar el consumo regular de refrescos de cola o cualquier otra bebida rica en azúcar, bebidas alcohólicas, dulces, chocolate, pan, bizcochos, pastas, las pizzas, papa y más si son fritas, helados, frozen yogurt, tortas, leche integral, frituras, y quesos grasosos. Y cuando compre comida, procure leer las informaciones nutricionales al reverso de cada alimento, y evite productos ricos en los siguientes azúcares, sacarosa, glucosa, fructosa, jarabe de maíz, maltosa, y melaza. Esta lista de alimentos está lejos de ser completa. Cualquier alimento rico en carbohidratos y grasas saturadas puede causar aumento de los triglicéridos. Y bueno estimados amigos, ahora pasaremos a ver los remedios naturales para bajar los triglicéridos. 1. El ajo. El ajo está considerado como uno de los mejores remedios naturales para reducir los niveles de triglicéridos. El consumo de ajo crudo puede ayudar a disminuir los niveles de triglicéridos, la glucosa en sangre y los niveles de colesterol. Para conseguir este beneficio se recomienda comer de 1, a 2 dientes de ajo crudos con el estómago vacío, es decir en ayunas. 2. El vinagre de manzana. El vinagre de manzana es un alimento con muchas propiedades, que reducen los niveles de triglicéridos en la sangre, y también los niveles de colesterol. Para ello se debe mezclar una cucharadita de vinagre de manzana, en un vaso de agua y agregarle una cucharadita de miel. Se toma dos veces al día durante algunos meses. Para mejores resultados también se puede mezclar el vinagre de sidra de manzana con naranja, manzana, UVA u otras frutas. 3. Batido de berenjena y pepino coombro. La berenjena y el pepino contienen nutrientes que ayudan a limpiar los vasos sanguíneos, y eliminar los altos niveles de triglicéridos y colesterol. Para aprovechar este beneficio, se debe lavar y partir una berenjena y un pepino coombro. Luego, se ponen ambos ingredientes en la licuadora, con un vaso de agua, lo licuamos, y se cuela antes de consumir. Este jugo se debe consumir todos los días, una hora antes del desayuno, durante 15 días. No se recomienda para las personas que sufren depresión arterial baja. 4. El omega 3. Los alimentos ricos en omega 3 son ideales para reducir los niveles de colesterol y triglicéridos altos, además de proteger el corazón y el cerebro. Estos alimentos se deben consumir de forma regular en la dieta, preferiblemente de forma natural. Pescado azul, algunas verduras, semillas, y frutos secos. 5. Agua de avena. Varias investigaciones realizadas en Estados Unidos, han determinado que la avena reduce en un, 10% la posibilidad de padecer cáncer de colon y mama. Un remedio natural muy popular en la actualidad es el agua de avena. Esta bebida, que complementa las dietas para bajar de peso, también es un gran apoyo para disminuir los niveles altos de triglicéridos y colesterol. El remedio consiste en mezclar dos cucharadas de avena en un vaso de agua, y dejarlo reposar toda la noche. Pasado este tiempo, se filtra el agua y se bebe un vaso de agua de avena. Esta bebida es muy efectiva gracias a las propiedades de la avena para reabsorber las grasas y azúcares. Y este ha sido mi aporte por el día de hoy, si te gustó este video comparte esta información con tus amigos, nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos. Muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal para ver nuevos videos. Hasta la próxima mis queridos seguidores. ¡Suscríbete!